Un estreno de los de Cumbia, el día de hoy, hoy en esta noche, con el Cremas en un Guanajuato, porque queremos que la gente baile ese bonito tema, se llama la Cumbia, la Cumbia de la Niña, esa pueblita, pueblita con el Cremas, ¡hoy! Los de Cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!